En una capital se editan dos periódicos, Ciudad y La Mañana. Se sabe que el 65% de la población lee alguno de ellos. ¡Ajá! ¿Esto qué les decía? ¿El 65%? ¡Alguno de ellos! ¡Qué divertido! Los cuatro, es que hay cuatro tipos. Está... Los de A y B se reconocen fácilmente. Las propiedades de B son independientes, calculadas, acondicionadas a B. Esos son obvios. Luego están. Están los de arbolitos. Están los de tablitas. Los de tablitas. Los de tablitas me confundo con los circulitos. Y están los de circulitos. Pero es que, es que los de circulitos y tablitas son dos maneras de expresar lo mismo. Solo que con circulitos es más fácil. Para mi gusto. ¿Tú en un ejercicio puedes hacerlo? ¿Con tablitas? ¿De verdad? O sea, es que mi ejercicio. ¿No te vas a poder con tablitas de verdad? Y te mueres. Pero es que es obvio. ¿Es por los porcentajes? No, porque aquí tenemos uno de tablitas con porcentajes. El 60% de los camaraderos de una cualidad tienen 35 años o más. Y son dueños o no son dueños. Pero es que en esto te dan dos cosas. ¿Qué ves? Dos cosas. Una, no. En los de tabla te dicen dos cosas. Aquí si son, si tienen más de 35 y si son dueños. Son dos cosas. Distintas. Aquí en los de circulitos te dan una cosa. Que leen un periódico u otro. No, no te dan un periódico u otro y... O joven, por ejemplo. Y los de arbolitos, ¿cómo se reconocen? ¿Cómo los distingo yo? Pero ahí también tiene dos, como los de las tablas. ¿Cómo se dice arbolito o tabla? Porque tiene otra opción más. No, hay dos cosas. Igual que los de las tablas. ¿Cómo los distingo yo? Claro. Para eso voy. Yo soy muy malo. Yo voy a pillar a la gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cómo los distingo? Dime algo. Yo diría por las cifras que te dan. O sea, por la forma en la que te dan las cifras. Este no te dicen... No sé. Es que te dan... Es que son parecidos porque en uno te dicen. Hay 200 personas en total. Pero es que en el otro, en los de tabla, te dan el total. En estos no. ¿Al más o menos? ¿Qué complejidad? ¿Complejidad ninguna? Te hacen pensar un poquito, que nunca viene mal. Te dicen, una capital se edita en dos periódicos, a la ciudad de la mañana. ¿Sabes? Que el 85% de la población lee alguno de ellos. El 18% lee los dos. Este es más divertido que los otros. Un medio de menos 20 o menos 10 no. Y... El 70%. Lee la ciudad. A ver cómo pongo yo esto en la cajita. Uno lee la ciudad y el otro lee la ciudad. Sí. Yo hago la cajita. Y voy a poner datos a ver lo que se me ocurre. Vamos a ver. Tengo ciudad y la mañana. Dice, esto yo lo puedo poner. El 18% lee los dos. O sea, yo voy a suponer que hay 100 personas, 18 leen los dos. Ahora, si 70 leen la ciudad, ¿cuántos tiene que haber aquí? Pues tiene que haber 70. Vamos a ver. Lee los dos, el 18%. Y ahora, si 70 lee la ciudad, aquí en la ciudad tiene que haber 70 en total. Entonces, en este trocito que leen solo la ciudad, tiene que ser 70 menos 18 que 52. Fíjate que si la leen, 50 más 18 es 70. Y ahora, me dicen que el 65% lee alguno de ellos. Es decir, que la unión tiene que ser 65. Bueno, dímelo de fuera. ¿Fuera qué? ¿Cuántos hay fuera? A ver. A ver. 100 menos 80. Ahí está, 100 menos 85. Fuera tiene que haber 100, o sea, los que no leen ninguno. Que no leen ninguno es lo contrario de los que leen alguno. Fuera hay 15. Y ahora, ¿cómo calculo esto? La mañana, ¿no? Si fuera el 15, dentro hay 8... Yo me espero. Lo de fuera ya ni lo miro. Lo de 20. Te lo puedes usar. Sí. Un mes de todo los 20, no lo sé. ¿Y por qué no me he dado lo que hacía esta rendición? ¿Qué? Creo que son 85 menos 52. Porque si hubiera alguno de ellos, es que puede que entre... O sea, 25 menos 52, no. A ver, en total hay 100. Si, en total hay 100. Si en total hay 100. Si. Y ya, vamos a ver. Si esto es 15, esto es 52, esto es 18... ¿Esto cuánto tiene que ser? ¿Para que dé 100? Pues hace 15 más 52... Más dicioso. ¿Eso que hay algo más ahí dentro? Vamos a primero de primaria. Si es de 8 a 15, me llevo una... O 65. Pues tiene que ser 100 menos 65. No puede ser. Sí, 15. Aquí tiene que ser 15. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo digo, vamos a ver. Aquí dentro son 85. ¿Vale? Pues me dice que los que lean alguno de los dos son 85. Entonces, si entre estos tres tienen que ser 85, esto será... 85 menos 52 menos 18. Estos son 70, 70 menos 70, 15. Es lo mismo. Da lo mismo de cualquiera de las dos maneras. Y ahora me dice... Y ahora me dice... ¡Ay, Gregorio! Dice, pero de que no lea ninguno de los dos. Pues ya lo hemos hecho. Que no lea la ciudad y no lea la mañana. 15 de 100. De que lea solo... La mañana. O sea, que lea la mañana y no lea la ciudad. 15 de 100. 15 de 100. Y lea ciudad sabiendo que no lea la mañana. O sea, lea ciudad sabiendo que no lea la mañana. Entonces... ¿Cuántos no leen la mañana? ¿Cuántos no leen la mañana? Bueno, 52 más 15. No. Sí, porque... Sí, 52 más 15. ¿Cuántos son? 67. ¿Y cuántos leen ciudad? No puede ser. Esto no puede estar bien. Ah, no. ¿Cuántos leen ciudad? Vamos a poner la fórmula. Probabilidad de que lean ciudad y no lean mañana. Partido de la probabilidad de que no lean mañana. Hemos dicho que abajo era... 52 más 12. 77. ¿No? No, 67. Y de que lean ciudad y no lean la mañana. Son 52. ¿Vale? ¡Hala! ¡Ajui! Déjamelo de economía, ve. No, 68. 5. ¡Ajui!